... Vamos a hacer un enlace nosotros ahora con la señal, la web de The New York Times Están transmitiendo en este momento el debate o van a iniciar esa transmisión del debate entre los dos candidatos a vicepresidente de los Estados Unidos la periodista hacía una reseña, una breve introducción en la que se presentaba y además le pedía a la audiencia, primero que apagara sus teléfonos celulares, ella decía que era un honor, que era un privilegio estar allí, dirigir este debate y también le decía o le advertía a la audiencia que estaba prohibido los víctores, los improperios, los abucheos contra cualquiera de los candidatos. De hecho en el primer debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump también se prohibió y la advertencia de los comunicadores sociales previo al inicio de la actividad era van a salir de la sala quienes no respeten esta norma. No se puede ni aplaudir ni abuchear. Nada, no se puede hacer nada. No sé si aplaudir, creo que aplaudir sí. Lo que no se puede es manifestar una posición contraria o de burla, por ejemplo. Sí, sí, pero bueno, si se puede aplaudir, cuando tú no puedes decir ¡púyalo! Ah, no, no, no. ¡Este es mío! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡No te dejes! ¡No te dejes! Bueno, vamos a retomar nuestra conversación con Alfonso Marquina que está en la línea telefónica y ya está por comenzar el debate vicepresidencial y vamos a estar entre una cosa y otra. Le habíamos dejado una pregunta a nuestro amigo el diputado Alfonso Marquina con relación a las finanzas del país. Porque ahora resulta que el Consejo Nacional Electoral dice que la oposición tiene que pagar la recolección del 20% de manifestaciones de voluntades porque ellos no le han pagado a los proveedores. Pero acabamos de escuchar que el propio diputado nos dice que ellos se aprobaron ellos mismos unos créditos adicionales y le dieron con furia loca. Cuéntenos, ¿esto es una excusa más para tratar de boicotear el referéndum revocatorio, diputado? Absolutamente, Carlos. El problema no es el tipo de elección, llámese referéndum revocatorio o elecciones regionales o elecciones de gobernador. El problema ni siquiera es el financiamiento. Lo que realmente angustia al gobierno nacional son los resultados. En este momento el 80% de los venezolanos ha manifestado a través de cualquier encuesta o mención de la opinión pública estarían dispuestos a revocar a Nicolás Maduro. Si tú proyectas esos resultados a las gobernaciones, si actualmente el gobierno o el oficialismo tiene 20 gobernaciones, estoy absolutamente seguro que por lo menos 22 o 23 de las gobernaciones a nivel nacional se quedarían en manos de la oposición. Así que el problema no es el tipo de elecciones ni es el financiamiento. Lo que angustia al gobierno lamentablemente es los resultados de estas elecciones. Ahora bien, con respecto al tipo, a los gastos, si existe o no existen recursos suficientes, yo quisiera decirte que cuando ellos tratan de evitar el control parlamentario es porque nosotros tenemos la competencia no solo de hacer análisis cuantitativo, sino también el análisis cualitativo del gasto. Y sería improcedente para nosotros un presupuesto que siga privilegiando los araos, las fiestas, los gastos electorales, elitistas, partidistas del partido de gobierno, o sencillamente esos gastos improductivos para la nación. Te voy a poner un solo ejemplo. ¿Cómo es que ahorita el gobierno dice que no tiene para el financiamiento de una campaña electoral y se acaban de gastar solo en comida y en gastos suntuosos? Más de 200 millones de dólares para una cumbre de los desaliñados que vinieron aquí al país y que no le deja ningún resultado. Un país donde hay una crisis humanitaria porque el 92% de las medicinas no se consigue. Donde tenemos un problema de alimentación porque la escasez de los alimentos ha llegado a niveles sencillamente dramáticos. ¿Cómo el gobierno no le va a restregar tanta opulencia a un pueblo que está pasando necesidad en unos gastos donde se veía como a todas estas inmensas delegaciones se les permitían pues todas estas estipiteces y todas estas comidas y todos estos gastos que sencillamente enlumbraron en la isla de margarita y que contrasta con la realidad que hoy están viviendo los venezolanos. Le preguntábamos lo mismo al parlamentario Eudoro sobre el pago de ese 20% de la recolección de firmas. ¿Qué apreciación tiene usted con respecto a lo que puede ser esa estrategia que tenga a disposición la oposición para poder seguir adelante con este referendo revocatorio? Mire, esto sería tanto como que en Venezuela para poder ejercer los derechos constitucionales tendríamos que pagar. Los procesos electorales son financiados por el Consejo Nacional Electoral. Aquí no existe financiamiento público a los partidos políticos y buscar ahora esta excusa para tratar de impedir la realización del referendo revocatorio es absolutamente inconstitucional e ilegal. Sin embargo, yo estoy absolutamente seguro que cualquier venezolano está dispuesto a hacer el sacrificio que sea necesario, pero que se le permita ejercer el derecho a revocar a un gobierno que ha demostrado de manera fehaciente su incapacidad, su incompetente y su corrupción administrativa. La situación de los precios del petróleo pareciera no va a variar mucho, aunque ha habido un repunte, digamos, discreto, modesto de los precios del barril a nivel internacional y sobre todo de lo que tiene que ver con la cesta petrolera. El gobierno siempre se ha burlado y sobre todo se burla de las gobernaciones y de las alcaldías con el tema del presupuesto, porque hace un presupuesto a 40 dólares cuando el barril estaba en 80, rondó los 90, incluso acarició los 100 y nunca supimos qué hizo con el diferencial de esto. En esta oportunidad debería estar colocado el presupuesto en razón de cuánto primero y segundo. ¿Va a ser un presupuesto deficitario tomando en cuenta que no ha habido mayor recuperación de los precios? Sí, lamentablemente los presupuestos, los últimos 15 presupuestos que se han aprobado en Venezuela han sido presupuestos recicitarios y esto debidamente como consecuencia de la expansión del gasto público que de manera irracional se ha aumentado de manera exponencial en los últimos años. Ahora bien, con respecto a la complicación de los ingresos a los estados de un municipio, siempre han buscado el mecanismo de la subestimación de los ingresos con la intención de que ese 20% del situado siempre esté muy por debajo de la realidad. Este año, como el año próximo, estoy seguro que no podemos hacer una proyección de ingresos por encima de 40 dólares el barril, sería un monto, digamos, modesto. Ahora, lo que ha utilizado el gobierno para secuestrar o para complicarle los ingresos a las gobernaciones en el año 2016 ya ha sido el tipo de cambio. El presupuesto de este año está calculado a 6.30, es decir, 40 dólares, es verdad, ese es el precio promedio, quizás un poquito por debajo. Lo que no es verdad es que el tipo de cambio sea 6.30. Entonces no puede ser que las gobernaciones y las alcaldías tengan ingresos calculados a 6.30, pero todos sus gastos estén siendo cancelados a 645 bolívares, que es el tipo de cambio del DICOM y que es el que prácticamente le llega a todos los productos que medianamente se consiguen en los anaqueles venezolanos. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Diputado, agradecerle esta conversación que nos haya regalado este valioso tiempo de una agenda tan compleja de sobrellevar en Venezuela y bueno, el cariño de siempre. Un gran abrazo, diputado Alfonso Marquina. Igual para ti, Carla, igual para ti, Carlos, y para toda la audiencia, de verdad, que sienta la orden. Igual, igual nosotros fuera acá. Maravilla. Sí, siempre es grato conversar con ellos porque uno se siente un poquito allí. Y además debo decir una cosa, y no porque, no sé si esto para nadie, Alfonso y yo somos amigos desde niños, estudiamos juntos tercer grado, quinto grado. Imagínate, eso fue en qué... Hace mucho tiempo. Ay, 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 yo le iba a echar a broma, pero no le voy a echar a broma. Eso fue cuando el arco iris... Ya colgaron para decirlo. Cuando el arco iris era blanco y negro. No, no, Alfonso y yo no decimos el mismo. No, pero lo que iba a decir, Alfonso, las veces que ha sido parlamentario en la comisión que lo hayan puesto, él se versa sobre la materia, estudia sobre la materia y ejerce su función parlamentaria ajustado a lo que es la comisión que le corresponde. En este caso, la comisión de finanzas. Así que hay que felicitar eso porque la comisión de finanzas que teníamos en la anterior parlamento no era sino la comisión de alcahuetería con los reales. Hacía lo que les daba la gana y, dígame, cuando el petróleo estaba disparado, se robaron que era la gana. ¿Hacemos la pausa? Sí, y seguimos pendientes de los vicepresidentes. Sí, claro. ¿Están ahí todavía o ya se arrepintieron? Están ahí. Bueno, allí vamos a ver a Mike Pence y a Tim Kaine. ¿Todavía no han salido? Ah, no han salido. Ah, están saliendo. Justo en este momento el senador y el gobernador se encuentran. Allí dicen que los retos son muchos. Primero que de una sorpresa sí cual Alicia Machado en el debate de Hillary Clinton y de Donald Trump. Otros creen que el reto de Pence, por ejemplo, es subir los niveles de una semana difícil para Donald Trump. Sí, muy difícil. En el caso de Kaine, más bien es sostener el éxito que las encuestas le dieron a Hillary Clinton. Van a tener que hacer un derroche de simpatía. Se dice que Kaine tiene un poco más de charm. ¿Por qué? Bueno, porque además habla español, porque es como muy, tú sabes, muy natural, ¿no? Pero voy a decir una cosa. En cambio Pence es como más hermético. Vi varias encuestas hoy al público latino y la gran mayoría no sabía quién era el uno y quién era el otro. Imagínate. Pero no solamente eso. Después le dijeron, ¿y sabe usted qué habla del actual vicepresidente? Como de 10, 4 a 100. Y además te escuches. Sí. El actual vicepresidente es cuchi. ¿Cómo se me va a olvidar? Bueno, para que usted vea que para mucha gente es uno de los cargos tan importantes, tomando en cuenta que la constitución establece que si el presidente no puede terminar el mandato que termina el vicepresidente, pero la gente le presta menos atención. Pero es el compañero de fórmula, arrastra votos también. Claro que sí. Y aquí, bueno, van a tener que sacar a relucir todas sus cualidades histriónicas. Y muchos vicepresidentes han terminado en la carrera de la presidencia. Exacto. Regresamos luego de la pausa de publicidad con esto y más.